Hola, ¿cómo están? Bueno, no estoy en mi famoso jardín esta vez, todavía me encuentro en Lima, en mi ciudad, así que estoy tratando de improvisar con las pocas cosas que tengo y el poco tiempo que tengo estos días. Gracias, el otro día hice un video, si no lo han visto, perdón, un video en directo, fue mi primer video en vivo, si no lo han visto hagan clic acá para que lo puedan revisar y el día de hoy les traigo un gran, 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 gran invitado, él es Miguel, es un uruguayo que tiene un canal en YouTube que se llama Fuera de Casa, se los voy a dejar acá también en este link, se los voy a dejar también en la descripción, si pueden vayan y visítenlo, él es un uruguayo que vive en Italia y en su canal tiene un montón de información muy, muy, muy interesante acerca de la vida en Italia, acerca de cómo emigrar a Italia, acerca de cómo hacer los papeles, procedimientos para poder tener la ciudadanía italiana, para aquellos que tienen descendencia italiana, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Les recomiendo que vayan a su canal y bueno, y nada, estamos acá con Miguel. Yo soy el hombre de la pantalla, gracias Martín, ¿cómo estás? Miguel, cuéntanos rápidamente de qué va tu canal, tienes un canal de YouTube, ¿cierto? Bueno, básicamente tengo un canal de YouTube enfocado en la migración, yo cuando me preguntan mi nacionalidad, yo le digo nacionalidad inmigrante, yo estoy convencido y disfruto haber nacido inmigrante, yo nací en Uruguay, viví 11 años en Israel, conocí una mexicana en Roma, me casé en Canadá, viví en México, trabajé y picoteé en Centroamérica. Soy hijo de un israelí y hijo de una catalana, así que soy hijo del viento, he girado y he rodado por todo el mundo y me gusta, y me gusta. Y me han ayudado muchísimo, he tenido la suerte y aprendí a ser inmigrante, aprendí a disfrutar ser inmigrante y aprendí a ver la ventaja de ser inmigrante, porque es una ventaja total y absoluta. Yo disfruto mucho este proceso de ser inmigrante, no me cuesta, sé que hay gente que le cuesta un poquito digerir este proceso y por eso hice este canal. Sí, creo que hay muchas personas que han ido haciendo canales, pero algo de lo que yo me empiezo a dar cuenta es que hay muchos canales, no solamente de YouTube, sino blogs, blogs escritos, de personas que utilizan YouTube o WordPress o cualquiera de estos canales de comunicación digital, más que para informar y para ayudar, más bien como una especie de catarsis, ¿no? Hay mucha gente que utiliza estos espacios para poder quejarse, no sé, del lugar donde están viviendo o poder tirar ahí las cosas que no entienden o que no encuentran trabajo o que no les gusta o que no se acostumbran, en fin, en fin, en fin. Pero hay otros que no, y eso es lo que yo encuentro en tu canal, como tienes una visión muy positiva sobre el tema inmigración, ¿no? O sea, entiendo que no estás en Italia por, o sea, tu opción es ser inmigrante, es una opción, ¿cierto? Bueno, en YouTube hay muchos canales de mierda y uno tiene que pensar a decir, yo soy una persona que trabaja seis meses al año y seis meses al año viajo, y hice este esquema de trabajo para seguir siendo inmigrante, incluso cuando diseñar mi trabajo a un modo de un inmigrante nómada. La cosa está en aprender a ver el viaje de inmigrante como fácil o difícil, realmente es más fácil de lo que es, está en nuestro ADN ser inmigrante. Empezamos a emigrar desde que salimos del cuerno de África, de Etiopía, ahí empezó la inmigración de la humanidad, y eso no ha parado. ¿Cuál es el secreto de ser inmigrante? ¿Cuál es el secreto de triunfar, incluso por encima de los nacionales del país donde vas? Supongamos que los peruanos miran solo hacia la derecha, con un ojo. Así van por el mundo, a veces se caen porque encuentran algo por la izquierda y no lo ven y se caen. Un día este peruano, como vos, emigra a Alemania y te das cuenta que los alemanes miran con el otro ojo. Entonces al principio vos vas, cambias de ojo, empiezas a ver, y bueno, te adaptaste a ver con otro ojo, pero tarde o temprano vas a ver con tu ojo habitual. ¿Y qué pasó? Vas a ser una persona que va a tener una visión de 180 grados. Pasó un tiempo, cosas de la vida, viajas a Israel y te acostumbras a ver para arriba. ¿Por qué? Porque los israelíes van por la vida mirando solo para arriba. Aprendas a mirar para arriba, pero resulta que ya también sabes ver a ambos lados. Esa es la ventaja de ser inmigrante. Tienes muchos ángulos de vista, muchas posturas, no eres tan estructurado. Otra de las grandes ventajas es que no tenemos miedos a emprender cosas, a emprender nuevas aventuras, a emprender un negocio, no sé, mil cosas, a empezar una relación de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque ya vencimos uno de los miedos más importantes que tiene el hombre. Dejar nuestra zona de confort, dejar nuestra casa, cruzar el océano, emigramos con papeles, con decisiones bien tomadas, con decisiones mal tomadas. Aprendimos eso y superamos eso, así que ¿qué nos va a costar superar el poner un negocio, poner, no sé, empezar un negocio, un trabajo incierto? No nos cuesta. En Perú, por ejemplo, a los peruanos les cuesta tomar el paso para poner un negocio. Pero, por ejemplo, llega un venezolano que ya salió de Venezuela, ya superó ese miedo, llega y pone una empresa de arepas, pone una empresa de jugos por la calle y lo pone sin miedo. ¿Por qué? Porque ya superó el miedo de dejar las cosas, dejar la zona de confort. Sí, me da esta impresión de que no sé cómo será en Italia, no sé bien cómo será en España, en algunos otros países, pero al menos en Alemania hay esta especie de como de, o sea, el tema de la seguridad laboral es muy fuerte, ¿no? Entonces, el ideal, digamos, laboral es tener un trabajo fijo, estable, seguro, en el que nunca te van a despedir, en el que nunca va a pasar nada, en el que siempre vas a recibir todos los beneficios que recibes al trabajar allá. Y hay un poco la, es como una especie como de búsqueda constante de siempre un mejor trabajo. No digo que acá no sea así, pero en Latinoamérica al menos yo sí encuentro un espíritu mucho más emprendedor, ¿no? La gente siempre está pensando no solo en un mejor trabajo, sino cómo poner un negocio, cómo tener algo propio. Y cuando los latinos van a Europa, encuentran ahí, me da esa impresión, ¿no? Este espacio de que los europeos, al menos eso es lo que yo veo en Alemania, los europeos no están tan interesados en emprender en negocios pequeños o en pequeñas empresas locales, quizás en startups digitales, tecnológicas, sí, pero abrir un restaurante, abrir un, no sé, una tienda, una bodega, un lugar, empezar desde scratch, desde cero, digamos, y los latinos sí, ¿no? Los latinos como que tienen esta especie de instinto emprendedor a donde vayan, no sé si me equivoco, ¿no? No es solo los latinos, son todos los inmigrantes. Siempre sobrevivimos, siempre que hemos parado. No es solo en Alemania que pasa eso. En Italia, en Bélgica, en toda Europa quieren tener un contrato indeterminado, ganar el sueldo, quieren estabilidad, quieren conocer el mañana. Una vez que decidiste ser inmigrante, una de las cosas que renunciaste, por lógica, es a la estabilidad. Decidiste en un momento dado de tu vida, por opción propia, dejar de hacer todos los días lo mismo para cambiar. En el acierto o en el error decidiste cambiar. Inmigrante es sinónimo de cambio. Seguramente en Alemania y pasa en todas partes de Europa, ¿quiénes son los que ponen mayormente pequeños y medianos en precios? Negocios. ¿Son alemanes? Son inmigrantes. En la mayoría son turcos en Alemania, chinos en España. Siempre somos nosotros los extranjeros. Por eso, una minoría del gobierno sabe ver esto y empuja a la inmigración, porque la ve positiva. La otra parte de facción de un nacionalismo exacerbado, un nacionalismo estúpido, que es en contra de los inmigrantes, está en contra. Pero la parte racional ve que somos nosotros los que ponemos nuevos negocios, somos nosotros los que generamos nuevos puestos de trabajo. Estos emprendedores somos los que vamos a generar futuros empleos directos e indirectos. Es decir, vamos a fomentar tanto la economía, vamos a mover tanto la economía, que vamos a generar empleos directos en nuestras empresas y empleos indirectos con los proveedores, con mil cosas. Además, son empleos de calidad. Empleos de inmigrantes son empleos de calidad. ¿Por qué? Porque no nos apoyamos en outsourcing. Y lo más importante, Europa es vieja. Europa se muere. No es de efectivo, es un secreto a voces. ¿Y quién somos el reemplazo generacional? Si vos venís a Italia, parecen que son todos Dorian Gray. El reemplazo generacional somos nosotros, los inmigrantes. Y eso crea un poco de tensión, porque lo viven como que es un avasallamiento cultural, que ellos pierden su identidad. Y no, nada más lejos de eso. Cambia su identidad. Es un hecho. El mundo, la historia, siempre ha existido la absorción cultural. Una cultura absorbe a otra. Y es inevitable, y es positivo. Es positivo en el punto que ellos tomen lo mejor de nosotros, nosotros tomemos lo mejor de ellos. Ahora Europa está viviendo un triste momento de nacionalismo exacerbado, sobre todo aquí en Italia, que estamos yendo para atrás, pero yendo a mil por hora. Y los inmigrantes solemos ser el chivo expiatorio. Y aquí no somos la excepción. Pero bueno, hay una gran porción de la gente que ve lo positivo de esto. Siento que somos un gran motor económico para con toda Europa. No sé vos qué te parece. Sí, sí, claro. Bueno, Europa es muy distinta entre sí, ¿no? No es lo mismo hablar de España que Alemania, que Italia, que Francia. No soy un experto, pero un poco tengo la impresión de que Alemania es un caso particular. Están muy abiertos a los extranjeros. Están muy abiertos a la inmigración. No sé bien cómo es en Italia, pero la historia que viene, la historia que encuentras en Alemania, sobre todo la historia de la Segunda Guerra Mundial, nacionalsocialismo y todo eso, hacen que ellos estén muy abiertos y siempre tratando de no volver a cometer los errores que se cometieron en esa época. Y pues la avenida de cualquier extranjero es súper, muy bienvenida, ¿no? No quiero decir que tengan todo fácil los extranjeros, es más, creo que es difícil, pero hay un punto de vista sobre el inmigrante bastante positivo, digamos, ¿no? Eso es lo que yo encuentro. No sé cómo será en Italia. No, no, no. Las cosas por su nombre. Además, yo soy judío. Yo viví muchos años en Israel, 11 años. Yo viví en Kibbutz, en Israel. Y iban muchos judíos, muchos, perdón, voluntarios alemanes, por el sentimiento de culpa a Israel. Una forma de expiar la culpa de los abuelos. Nadie los culpa de los errores pasados, nada más lejos de eso. Es algo súper positivo. Tú vas por Alemania y ves este edificio perteneció a Gestapo. Y bueno, es una forma de recordar las cagadas. Y eso hace muy bien. Es un signo muy positivo de la sociedad alemana el hecho de reconocer sus errores pasados. Tú venís a Italia, por ejemplo. Italia, donde nació el fascismo. Aquí no pasó nada. Aquí fueron todos revolucionarios, todos partizados, todos buenos. Bueno, el hecho de que una sociedad reconozca su pasado, sus errores de los pasados, es algo súper positivo y es algo que aplaudo de los alemanes. Bueno, y regresando un poco con el tema del trabajo, saliéndonos un poco de temas políticos que no nos interesan ahorita. ¿Cómo estás haciendo con el tema del trabajo? ¿En algún momento me has contado que trabajas seis meses y los otros seis meses te dedicas a viajar? Marco, explícame cómo es eso. Ese es el sueño de muchos. Trabajar seis meses y viajar seis meses. Yo tengo una profesión X como cualquier otra. Yo soy enfermero. Un día llegué, me harté. Llegué al crossline y dije, no, no más. Me voy a convertir en serial killer. Y como soy un buen gordito, me gusta cocinar. Pero tenía un presupuesto con un salario determinado por tener un salario determinado. Y necesitaba cubrir ese salario. Entonces, ¿qué hice? Me puse de cocinero. Me puse de cocinero de street food. Y actualmente recorro todo el norte de Italia. Llevo un camión con un stand móvil de cocina mexicano. Y vendo en las ferias, en espectáculos públicos, solo en primavera y verano. ¿Por qué? Porque ahora nieva. Nieva mucho. Así que la gente bajo la nieve no sale. Y lo hago solo en primavera y verano. Y el resto de año, ¿qué hago? Viajo. Y lo muestro en mi canal. Viajo, viajo mucho. Porque es más barato salir de Europa que quedarse aquí. El año pasado nos fuimos a todo el norte de Italia. Nos fuimos de Italia hasta Senegal. Regresamos por Portugal. Hicimos casi todo el perímetro del Mediterráneo. Y eso lo muestro en mi canal. Porque también es ser parte de inmigrante el viajar. El viajar te va como alimentando la chispita del viajero. Y el viajero te limita la chispita del inmigrante. Y hacemos homeschooling con los niños. Es decir, estudian con nosotros. Los llevamos, siguen un plan. Cosa que en Alemania es ilegal. No se puede hacer homeschooling. Sí, en Alemania es totalmente prohibido, ¿no? O sea, sé que en otros países los niños están obligados a estudiar. O sea, en la escuela y si no en la casa o en algún sitio. Pero tienen que llevar la formación. En Alemania están obligados a ir a la escuela. O sea, no puedes educarlos tú en casa. Por último, si no te gusta la escuela, buscas otra escuela. Pero por ley, todo niño tiene que ir a la escuela, ¿no? Sí, aquí es ilegal que no eduques a tus hijos. Pero no te encasillan en un programa determinado. Dicen, la constitución te dice que tú tienes que darle la mejor educación que tú consideres. Y a mí eso me parece fantástico. No me gusta mucho encasillarme en un programa. Soy un poquito anarquista. Pero, bueno, son mis gustos y los niños aprenden muchísimo más. No me gusta eso de Alemania. Que sea obligatoria ese sistema educativo. La educación ha de ser obligatoria, sí. Pero que no obligar a las personas a encasillarse. Que tengan que estudiar ocho horas. Estudiar un programa particular. Que tengan que, no sé, no se potencia las capacidades particulares de cada niño. No me gusta. Ese es un error de Alemania. La imposición a tal o cual sistema educativo. Mi opinión, claro. ¿Y qué piensas del tema del trabajo? Porque, bueno, todo lo que tú me cuentas es tu experiencia. Que me parece fabuloso lo que estás haciendo. Pero hay muchas personas que están llegando a Italia, Alemania, España, a donde sea. Latinos, incluso mismos españoles que viajan a Alemania en búsqueda de oportunidades. Pero no quieren trabajar como freelancers o de manera independiente. Porque, no sé, quizás necesitan algo fijo. Y se ponen a buscar trabajos fijos que al menos al comienzo te dé algún cierto tipo de estabilidad. ¿Cómo está eso en Italia? ¿Está complicado lo de la búsqueda de un trabajo fijo? Italia es complicado conseguir trabajo. A mí en lo particular me gusta mucho Italia. Cada país tiene sus santos y sus demonios. Es inevitable. No se puede cambiar eso. Italia es una buena cuota de parte negativa. Uno. Aquí el peor enemigo de Italia para el emprendedor es el gobierno mismo. Aquí el sistema tributario es el enemigo. Parece el enemigo. En serio. Te pueden pasar cosas surrealistas. Puedes ir a una oficina de impuestos y preguntar información puntual en esa ventanilla de impuestos. Y te digan, no sé, consulte su sitio. Consulte en la página web. Mierda, yo estoy preguntando informes de oficina de informe, ventanilla de informe, cartel de informe. Voy a preguntar informes sobre sobre esto en particular y me mandas a mirar sobre mirar al sitio. Y bueno, así es. El pequeño y mediano comerciante aquí el gobierno está lo decapita. Lo empuja a la evasión. Y eso porque no hay políticas a mediano y corto plazo que empuje a la pequeña y mediana empresa. En el aspecto laboral simple es muy, muy complicado. No hay trabajos. Y los trabajos que hay no son de calidad. ¿Qué quiero decir con eso? Son trabajos por outsourcing. Son trabajos donde una persona puede estar un año, dos años a prueba y le van cambiando el contrato. El salario puede llegar a rondar los 7 euros hasta los 12 euros, no más. Esa es lo malo de Italia. Pero se puede. Tarde o temprano logras la llave del éxito. Y la logras, sí o sí. ¿Cuál es la llave del éxito en el trabajo común, el trabajo de empleado? Conocer gente. Cuanto más gente conozcas, más posibilidades de tener trabajo tenés. Y gente correcta, la gente adecuada va a ser que consigas el trabajo adecuado. Sí, bueno, como en cualquier país, ¿no? Y regresando a tu canal de YouTube, hace rato que me está dando vueltas una pregunta en la cabeza, que es ¿en qué momento o cómo así decides abrir este canal de YouTube? ¿Por qué lo haces y por qué lo has seguido haciendo? Mira, el canal de YouTube, yo siempre me gustó ser actor. Siempre fui actor de teatro, de niño. Pero he tenido mucha suerte en la vida. Me han ayudado muchísimo, pero muchísimo. Me han ayudado muchísimo, Martín. Pero muchísimo. Cañón, como dicen en México. Y este es un poquito de karma, de reciprocidad. Ayudar a la gente. Y ayudarlo, ayudar a la gente en un lenguaje que ellos lo comprendan. En un lenguaje cotidiano. Yo soy mal hablado. Así hablamos en Uruguay. Decimos malas palabras, puteamos. Pero así es. Prefere la gente absorber esto de esta forma. Y a mí me gusta. Hay algo... Se me caen los auriculares. Hay algo que no nos han educado los latinoamericanos. Es que no nos han educado a pedir ayuda. Nos educaron a ayudar. Pero no nos educaron a pedir ayuda. Es decir. Mijo, si tienes algún problema, pedí ayuda a las personas. No. Te van a decir. Si ves a alguien en problemas, ayudarlo. Pero no te enseñaron a pedir ayuda. Y eso es lo que quiero mostrar en los videos. Si tienes un problema, pedí ayuda. Si puedes ayudar, también ayuda. Y eso es lo que hago yo con mi canal. Al ayudar a terceros, me estoy ayudando a mí mismo. Ese es el único secreto que hay en todo esto. No hay otro mil. Porque los que piensan que nos enriquecemos con todo esto. Que hacemos millones de euros. Están muy equivocados. Dos reglas en este mundo. No cagar en la vida al prójimo. Pedirle ayuda y ayudar al prójimo. Y se acabó los problemas del mundo. Tres reglas. Fácil. Y dime otra cosa. Dentro de las personas que te escriben, no sé. Porque a mí me está pasando que empiezan a escribirme muchas personas. No me lo dicen directamente. Pero un poco como que quieren venir de ilegales. Me dicen. ¿Cómo puedo hacer para ir? Pero sin pasaje de regreso y sin visa. Es posible. Como que sin papeles. ¿Te llegan esos casos? Sí. Me he encontrado con acá historias que son inverosímiles. Y es gente que pregunta. Formula preguntas negativas. Y formula preguntas sabiendo ellos mismos la respuesta. El que te escribe diciendo que si puede ir con 100 euros en el bolsillo. Que no tiene quien lo espere. Que si puede ir solo con el pasaje de ida. Esa persona sabe la respuesta de antemano. No te hagan perder el tiempo. No se puede. No se puede. Y es tan simple como. Sí. Un monosílamo. No. No. No se puede. Mi querido. Pero esos comentarios son negativos. Y yo a veces los elimino. Pero la mayoría de las personas tienen historias positivas. Que no se cuentan. Las cosas negativas hacen más ruido que las cosas positivas. El mundo está plagado. Lleno de gente buena. En Israel. En Palestina. En Alemania. En Siria. En Timbuktu. Uruguay. Lima. El 90% de las personas son buena gente. Pero son discretas. El 10% restante son hijos de puta. Pero son más ruidosos. El problema está que escuchamos más ese 10% que al otro 90%. Aprendamos a escuchar al 90% que es el 90% que construye. Es el 90% que te va a ayudar. Y que te va a ayudar a ayudar a otras personas. Miguel. ¿Cómo así tú llegas a Italia? ¿Cómo así terminas viviendo en Italia? ¿Cómo terminé en Italia? Soy ciudadano italiano. Sí. Soy ciudadano italiano. Mi viejo es ciudadano israelí. Mi mamá, como te dijo, es catalana. O sea. Yo nací siendo inmigrante. Y he tenido la fortuna de tener múltiples ciudadanías. Y les he sacado gran provecho. Yo nací inmigrante. Lo digo en serio. ¿Y la nacionalidad, digamos, uruguaya? ¿Te sientes uruguayo o ya no? Porque hace muchos años que vives de aquí por ahí, ¿no? ¿Te sientes uruguayo? Claro que me siento uruguayo. Pero no soy el 100% uruguayo. Soy un uruguayo totalmente atípico. Muchísimas veces no hago clic con los uruguayos. Porque no soy el uruguayo típico. No soy conservador. No soy patriota. Odio la política. Predico en contra de la política. Y hay cosas que no las comparto yo. Hay cosas que no comparto con el sentimiento uruguayo. Pero pasa lo mismo con otras partes del mundo. Todas las dudas las hice rodando por el mundo. No las hice en un lugar fijo. Y eso me ha hecho o me ha deformado a ser como soy. Sí, esto es, no sé. A mí me da la impresión de que es un modelo de vida que quizás hace algún tiempo parecía inverosímil, parecía loquísimo, parecía imposible. Pero cada vez se hace más posible y va creciendo, ¿no? La opción de vivir como migrante. O sea, donde no quedarte toda tu vida en un solo lugar, sino te vas moviendo, ¿no? No sé, me da la impresión de que es ya un modelo de vida y que sigue creciendo, ¿no? Y espero que el hombre en un futuro va a ser así. Va a dejar de ser un poquito peruano. Va a dejar de ser un poquito israelí. Va a dejar de ser un poquito uruguayo. Vamos a perder esas estructuras de países. Vamos a perder ese nacionalismo estúpido. Y va a pasar a ser un gran, un gran núcleo. Por eso yo soy pro Unión Europea. Porque es el primer paso de cortar las naciones para formar parte de un gran bloque. Y de a poquito, bueno, ir creciendo este bloque y que hoy o mañana sea parte de todo el planeta. Hoy por hoy es un grupo de ricos, de niños bien. Pero bueno, por algo se empieza. ¿Y Italia? ¿Te gusta Italia? ¿Te gusta? O sea, ¿de verdad te gusta vivir en Italia? Me gusta Italia, pero no creo, estoy casi seguro, que no sea el lugar donde yo termine aquí radicado. ¿Por qué estoy aquí? Porque mi esposa es mexicana y era el lugar más simple para que mi esposa tramitara su residencia. Como yo soy ciudadano italiano, bastaba que llegara mi esposa y automáticamente sacaba la residencia. Si hubiera sido en otra parte de Unión Europea, tenía que llegar yo primero, tener un sustento y así poder pedir a mis dependientes económicos no comunitarios. En algunos países, en otros de la Unión Europea, no aplica esa política. Pero ese es el secreto por el cual yo estoy en Italia. Pero te repito, no me veo toda la vida aquí en Italia. Pero, digamos, no sé si de repente nos puedes contar algunos puntos por los cuales merezca la pena vivir en Italia. Porque si no valiese la pena estar allá, no estarías allá, me imagino. Estarías por último en tu país o en algún otro lado. ¿Por qué sí merece la pena vivir en Italia? En Italia lo mejor es la seguridad. Italia es muy, muy seguro. Yo tuve ocho años de negocios en México y fue terrible. Fue el único motivo por el cual dejé México. Porque en México es muy fácil prosperar. En lo personal me iba muy bien. Pero el estado de gobierno era tal y absoluto y sigue siéndolo tal. La seguridad es algo que carece completamente en México. Y hoy por hoy es algo que yo valoro mucho. Tengo hijos chicos, tengo tres hijos. Uno que vive en Uruguay, nacido en Israel. Y tengo dos hijos chicos, uno de siete y otro de ocho. En México puedes ganar muy bien. Te puede ir muy bien. Pero no, no hay atmósfera de seguridad. Aquí no ganás tan bien. Pero tenés una calidad de vida fantástica. Es súper seguro. Puedo dormir con la ventana abierta. Puedo salir con mis hijos. Puedo decirle cuánto gano, dónde vivo, en qué trabajo. Puedo dar cualquier información sin mayores riesgos. No es el paraíso. Pero sería muy improbable que me pasara algo por esas actuaciones. Por eso puedes actuar en México y en algunas partes de Centroamérica, Latinoamérica. Eso es imposible, inviable. Y para mí eso vale oro. Pero oro, una fortuna. Y la comida, mi querido. Aquí se come súper bien. Sí, más yo soy uruguayo. Comemos, yo con este cuerpito de Adonis. Pero bueno, yo vendo comida mexicana. Así que me castigo doblemente. Comida italiana y mexicana. Sí, yo siempre trato de convencer a mi esposa de que la comida peruana es la mejor del mundo. Pero para ella, la mexicana, ¿no? Ella es alemana, ¿no? Pero la mexicana es la mejor comida que existe. Hace bien tu señora en preferir la comida mexicana. Sí, hay que darme de ganar. En tu canal tienes varios videos. Bueno, tienes distintos videos, ¿cierto? Tienes videos sobre viajes que has hecho, una especie como de road trips, ¿no? Como de viajes en tu camioneta o en tu auto. Tienes videos sobre la vida en Italia. Y también tienes muchos videos con los cuales yo también me identifico, porque yo también me he ido por ahí, de como muy prácticos, ¿no? Sobre visas, temas de residencia, de ciudadanía. No sé si nos puedes contar un poco sobre ese tipo de videos que estás haciendo. En el canal abarco todos los movimientos migratorios actuales. Hago monólogos, hago cámaras ocultas donde recaudo información de primera mano, porque muchas veces es la ley, es una cosa y la interpretación de la misma es otra. Había un profesor de derecho que me decía, el derecho se ajusta a la realidad o la realidad se ajusta al derecho. Es una pregunta sin respuesta. Uno se puede atender al librito, pero la interpretación de la legislación a la hora y la práctica es otra cosa. Entonces trato de esa información darla con un lenguaje común, común, que la gente lo entienda, con una dinámica de video particular muy mía, y mostrar un poquito la realidad. A veces la realidad que muestro no es la mejor. A veces digo la verdad, las cosas por su nombre. Italia está jodida, Italia está jodida. Se come bien aquí, se come bien aquí. Ya está, hay gente que le gusta, hay gente que no, hay gente que le gusta la controversia. A mí me gusta la polémica y la controversia. Y ahí vamos, vamos adelante. Disfruto mucho haciendo esto, eso es la verdad. Bueno, ya para ir terminando, terminando esta primera entrevista, esta es la primera entrevista que estoy haciendo en este canal. Me han gustado dos cosas básicamente mucho de esta entrevista. La primera es un poco que cuentes muy brevemente tu experiencia de esta vida un poco nómade, entre comillas, ¿no? Nómade, digamos, porque trabajas, pero trabajas pensando siempre en tener un espacio como de libertad y trabajas seis meses y un poco viajas o disfrutas la vida seis meses. Eso está genial porque hay muchísima gente que se muere de ganas de hacer eso. Y lo segundo, más allá de las visas y más allá de todo esto, esta reflexión que tú haces acerca de los migrantes y cómo el hecho de emigrar, el hecho de salir de tu zona de confort hace que te vuelvas una mejor persona y es indiscutible que te vas a caer y que vas a fallar, que te vas a equivocar y te vas a chocar y te vas a frustrar y te vas a querer volver y te van a pasar mil cosas. Pero el hecho de que hagas ese ejercicio de salir y llegar a otro lado es como un sometimiento a tener que aprender nuevas cosas y aprender también tras fallar, ¿no? Y eso es como muy positivo y muy esperanzador y muy alentador, ¿no? Cuando tú lo dices. Mira, la idea con el canal, la idea yo en lo personal, es mostrar el potencial que tienen todos los inmigrantes. Los inmigrantes tenemos que entender que somos diferentes incluso en nuestros países. Si tú regresaras a tu país, serías diferente. No serías el mismo peruano que salió. Y llegas a Alemania y no vas a ser un alemán nunca, jamás. ¿Por qué? Hay algo que te impulsó a salir en tu momento de Perú. Unos van a decir la situación económica, otros querían progresar en la vida, no tenían campo laboral. Esas son mentiras. No es eso. No somos conscientes que somos diferentes y que esas diferencias son los que nos impulsó a salir. ¿Por qué? Hay muchas personas, en iguales circunstancias a las tuyas, que se quedaron en Perú, que se quedaron con las mismas posibilidades y imposibilidades económicas las mismas deseas de superación laboral y, sin embargo, no decidieron emigrar. Así que esos son simplemente factores que despiertan al inmigrante. ¡Pum! Que te hacen ir. Porque hay gente que está jodida y no emigra. Hay gente que quiere un trabajo mejor y no emigra. Hay gente que, no sé, que quiere una superación estudiantil, quiere abrir otro aspecto educativo y no emigra. En cambio, otros sí lo hacen. ¿Por qué? Porque es una chispita. Es un... Es, no sé, como un fueguito que tenemos los inmigrantes que nos quema. Que nos quema quedarnos quietos. Y eso es lo que quiero mostrar en el canal. Somos lo que somos. Somos mucho más de lo que pensamos. Y está en nosotros comernos al mundo. Así de fácil. Bueno, Miguel, gracias por esta entrevista. Ha estado buenísimo todo lo que hemos conversado. Nada, voy a dejar acá en la descripción tu link para que la gente pueda visitar. Acá también en la esquina, una descripción para que la gente pueda visitar tu canal. Espero también en algún momento aparecer en el tuyo. Y nada, nos estamos viendo. Eres bienvenido por si acaso. No solamente tú, tu familia. Si algún día pasas por Alemania, en concreto por Colonia, que es donde yo vivo, pues estás totalmente recibido e invitado. Y pues si paso por el pueblo, no me acuerdo el nombre, o la ciudad donde estás en el norte de Italia. Norte, ¿no? No sé si me estoy equivocando. También visitarte. Así que un abrazo. Sí, eso. Martín, gracias a vos por esta entrevista. Me la pasé súper mega, hiper bien. Y bueno, a ver, te voy a tirar el guante porque todavía te voy a pedir una colaboración de allá para acá ahora. Gracias, gracias. Amigos, suscríbanse en el canal de Martín Cho y también suscríbanse al mío. Hay que hacer publicidad gratis. Cuando quieras, Martín. Aquí estamos para ayudarte, en lo que sea. Sabes que no somos muy, muy tímidos. Chao, Miguel. Cuídate. Un abrazo. Chao, chao. Que pases bien.